Este fin de semana comenzará la jornada número 16 de la Liga de Fútbol de Veteranos, licenciado Benito Juárez, en la cual se lucha por el liderato del torneo. El actual campeón ciclosport se ha quedado rezagado y ahora tiene un partido complicado contra el actual líder, Úrico Casabe, en punto de las 14.45 en el Retiro del Tule. En segundo lugar se ubica la revelación del torneo, Club San Bartolo Coyotepec con 36 puntos y este sábado se medirá contra el Deportivo Oaxaca. El primer partido de la jornada lo disputarán desde muy temprano, tecnológico y deportivo al polvo a las 8 de la mañana en el Manuel Cabrera Carrasquedo. Y así es como a falta de 4 jornadas, los equipos buscan estar entre los mejores 8 para conseguir su pase a la fiesta grande del certamen. Para MBM Deportes, Jair Toledo.